Hola soy yo de nuevo, para este truco tenemos que ir a Halo 3, misión el arca, en el punto bravo, cualquier dificultad, no importa, y con el cráneo acrofobia, muy importante que sea el cráneo acrofobia activado porque si no, no va a funcionar, y le damos a iniciar. Cuando llegues a esta parte simplemente ven, cruza la puerta, y mira hacia el Scarab, salta, y mantén presionado A en el aire, eso para que vueles hacia donde estas mirando, muy importante, mantén presionado A, luego sigue hasta ahí, alcanza esa torreta y subete, agárrala, y ahora solamente esperas a que termines de cruzar la barrera invisible. Cuando llegues a esta parte ves que el Scarab está empezando a hundirse, dispara un poco para que se levante, y listo, así te sales del mapa fácil, sencillo, y nada complicado, ahora puedes explorar y hacer lo que quieras aquí afuera del mapa. Muchas gracias por ver este video, hasta la próxima.